hola yo otra vez estamos en reparación así que va que lo nuevo esta vez quiero hablarles de algo que me han preguntado varias personas interesadas en empezar lo que es el cómic es una pregunta que todo el mundo cree que tiene la respuesta pero por alguna razón sigue pasando y es cuál es la diferencia entre original inspirado basado adaptado copiado y plagio esto es bien fácil de explicar pero atento todos los que son fanáticos a la lengua española y necesiten definiciones literales o sea de diccionario aprobado por la real academia española pues estas no son estas son definiciones utilizadas en los medios y quiero hacer la salvedad que mi experiencia es mayormente en el mundo del cómic americano por ende estas definiciones que voy a dar son basadas en la interpretación de la industria del cómic americano en esto y cuando digo americano me refiero solamente a eeuu de nuestra américa no a canadá y no a méxico estoy siendo detallista para evitar confusiones pero entiendo que si todos nosotros de alguna forma nos hemos dejado influenciar por los cómics norteamericanos pues los más saludables que aprendamos las definiciones según ellos para aprender a jugar el juego con las reglas de ellos y ganarle con sus propias reglas que es un cómic originales un cómic original es un cómic que empiece de una idea nueva y desde cero por ejemplo muchos van a decir chago por superman no chago por batman no un cómic original sería por ejemplo la tirilla cómica de pines o snoopy un cómic original sería por ejemplo la del fantasma que creo que en hispanoamérica se conocen como el fantasma que camina y historias que crean algo nuevo desde cero y a un producto que para el lector es totalmente nuevo dicho esto porque saque a batman a superman y a tantos ejemplos así porque realmente batman es una mezcla de varias ideas y superman también es una mezcla de varias ideas no es totalmente original de hecho batman es de shadow de los cómics americanos el zorro de los cómics americanos y esa cuestión del film noir y toda esta cuestión francesa que los americanos trataron de adaptar los años 20 y 30 y no les quedó tan bien y superman pues una amalgamación de ideas de ciencia ficción que eran bien populares antes de su creación y básicamente fue como diría mi pana danny torres es algo que ellos empezaron a tirar la pared a ver qué es lo que se pega y pegó eso entonces ya sabiendo a grandes rasgos que es original pues qué significa inspirado en un cómic inspirado ahí cabe ahí es que podemos meter a superman y batman inspirado significa que toma ideas que ya funcionaron antiguamente o previo a ello y le da un giro nuevo que los hace propios por ejemplo batman como personaje no es un personaje original es la manifestación de dc y en aquel momento bokein y en la retragila de gente que busca entrar el contrato para crear a batman eso fue la adaptación de esas personas al fenómeno film noir y a la a los cómics de de acción de los de la época de la primera mitad del siglo 20 igual que batman batman tú puedes si tú eres fanático old school old school de los cómics sabes que por ejemplo el bronzeman strong y hay muchos personajes este rogers y cosas así que se le sacaron cosas y como que lo desmontaron para montar a superman inspirado pues para resumir es eso escoges una idea que ya ha sido este triunfo exitosa le das unos giros y las haces propias y empiezas una idea una historia unidad original pero no todo lo no todo lo construido es como para que sea más gráfico es como tú comprar una casa que no es nueva pero una vez la compraste le pusiste a todo lo que tú querías entonces que es basado basado en el mundo de los cómics es cuando tú tienes por ejemplo una historia exitosa y haces una historia en ese mismo tiempo en ese mismo mundo con esos mismos personajes pero una segunda historia por ejemplo si te gusta mucho los x-men pues los x-men original sería el cómic original y los demás x force x factor excalibur que más un canny x-men amazing x-men classic x-men todo eso son basados en la historia de los x-men esa es más fácil de entender entonces adaptado adaptado significa que tú sacas el cómic la historia del cómic que es un medio de papel ahora en el mundo moderno podemos decir que es digital también pero para efecto de la explicación saca el cómic del papel y lo conviertes a otro medio totalmente diferente televisión radio libros de pintar este animación en lo que sea entonces como los medios y la herramienta no son las mismas tienes que adaptar el producto a esta nueva cosa un ejemplo todas las películas del universo de marvel todas las películas que dice todas las películas que hay de hindi todas esas animaciones que tienen motoras también carros todas esas cosas entonces viendo esto ya ahora va para entender por qué tan la tanta discrepancia entre fanáticos del cómic y fanáticos de las películas y es que dicen o no es lo mismo la película que el cómic obvio como dijo mi mi santa hija es que los cómics no siempre son friendly para el cine y un ejemplo brutal es las películas de marvel y dc mi nena estaba viendo chido conmigo y yo lo primero que dije fue ah yo estaba indiferente al cómic y ella me dice claro papá cómo es el cómic y yo le explico el cómic y ella me dice bueno papá es que el cómic no es disley friendly había que cambiarlo pfff de repente todo tiene sentido y es una cuestión de que ustedes van a van a ver que por ejemplo tal vez en el cómic se vio brutal para seguir usando el mismo ejemplo de chihol en el cómic se ve brutal cuando hay una vinganza de la mafia contra una abogada y de casualidad está Bruce Banner y se vio brutal pero para una serie de Disney eso como que no no era efectivo y tenían que hacer eso osea ella tenía que recibir la sangre de Bruce Banner y como lo hicieron pues de la forma más disnesca posible iban en un carrito y boom accidente y por accidente mezclaró la sangre y cool a ver es una adaptación entonces que es copiado copiado es cuando tú coges los recursos y los elementos de una historia y los usas en tu poder en tu producto con cambios mínimos así de sencillo por ejemplo defines lo que es Superman como personaje y producto y haces un personaje idéntico osea lo único que no tiene a Lois Lane tiene a María Méndez no tiene a Jimmy Olsen tiene a Juan Rivera no tiene a Superman tiene a Chupulun Plus no es Metrópolis es Cartagena no entiende pero es exactamente la misma historia porque esto no es diferente a porque esto es considerado diferente a inspirado o a basado pues miren eso es bien fácil porque en inspirado y en basado tú tienes la autorización del creador así ya si tú haces un un cómic con la inspiración de un cómic que te gustó y no le cambia los elementos no le cambia más que los nombres y un poquito el look para que no sea tan obvio te estás copiando punto que puedes defender tu punto que puedes defender tu punto de vista que puedes defender tu perspectiva que puedes defender tus razones no lo dudo no deja de ser copiado si tú no tienes la autorización de esta persona para usar todos los elementos que él creó es copiado ahora copiar no es lo mismo que un plagio un plagio es cuando tú haces exactamente lo mismo sin pedir permiso sin cambiar de nada y lo usas tú aquí es donde se pone interesante esto porque esta definición lleva años peleándose en los tribunales de estados unidos y si lleva años peleándose en los tribunales de estados unidos por causales del fan art y el fan fix que son fan art y fan fix pues estos son dos prácticas que los artistas mayormente independientes utilizan para ganar dineritos en las convenciones y lo que hacen es que se ponen a hacer pinturas de héroes ya establecidos con la idea de venderlos y ganar dinero ¿cuál es el problema? porque no existe una licencia pero entonces está el problema legal de la interpretación de la ley y hay mucha gente a favor hay mucha gente en contra yo realmente me parece irrelevante porque un escritor o un dibujante independiente no tiene tiempo para estar haciendo fan art y fan fix porque está 100% sumergido en su proyecto ahora bien esto sigue siendo un problema porque en las convenciones hay compañías que poco a poco están reclamando el derecho a la propiedad intelectual y están cancelando este tipo de cosas y aquí es que vienen las cartas que se llaman CS y desista que es una carta que te envían los dueños del producto que tú estás utilizando te dicen sílvase esta carta para anunciar nuestra nuestro interés nuestra intención de proseguir con una penalidad legal si usted continúa usando mi producto sin autorización ahí hay que todo está feo entonces mucha gente que está a favor dice pues que eso no es nada porque básicamente es como que el trabajo de un artista y lo que se está viendo el trabajo del artista pero los que están en contra dicen que el artista lo que está es plagiando al héroe que ya existe haciendo esos dibujos a mí realmente me resulta indiferente no le veo la lógica pero yo he tenido estas definiciones y por qué decidí hacer eso además de porque quería responder la pregunta pero por qué decidí hacer eso este vídeo así con ese tema porque proliferan mucho en los cómics independientes las personas que piden piden prestadas ideas y lo triste del caso es que usan ese método aumentan sus egos y dañan la escena local cuando digo escena local me refiero a cada cual en su país y esto es porque nos dan fama de copiones así de sencillo nos dan fama de copiones por ejemplo más prominente más prominente más prominente en los noventa en la época donde y me echan peso pues en puerto rico hubo una cepa grande de artistas independientes que frescamente lo que hacían era que cogían un personaje de Marvel o de DC y lo y lo hacían en ese estilo y vámonos obviamente como se podrán imaginar no duraron mucho pero si hubo la práctica entonces últimamente he estado pues aquí en mi área en Nueva York hablando con doña de tiendas de cómics y muchos me dicen que eso está proliferando otra vez entonces yo quise hacer este vídeo para que ustedes los que me siguen y los que tienen la conversación conmigo en los comentarios pues sepan definir un poquito y apelar a su sentido de ética y que el proyecto que hagan por favor que sea original o basado o inspirado perdón basado no, inspirado que sea original o inspirado porque me daría mucha mucha tristeza por no decir vergüenza que por fin un compañero de Hispanoamérica del PAL y venda sus copias y entienda que puede proliferar en la industria del cómic en el país que esté y de repente cuando llega a niveles de éxito nítidos pues se ven la obligación de dejar de hacerlo porque le llega una carta de sesidesista por copiarse de un producto ya establecido son cosas que que se pueden evitar y son cosas que a nadie le gusta decirlas a nadie le gusta admitirlas sobre todo pero se pueden evitar y como se pueden evitar de la forma más sencilla posible si eres escritor lee 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 mientras más leas más inspiración vas a tener más herramientas vas a tener y eventualmente esa idea inspirada u original va a llegar si eres un dibujante empieza a dibujar a dibujar la naturaleza vete a dibujar naturalezas muertas industrias cerradas ponte a ver qué se yo ciencia ficción cualquier género que te guste y empieza a a dibujar lo que ves y no a copiar lo que ya conoces de esa forma pues vas a desarrollar un nuevo estilo y una nueva interpretación de las cosas que ya tenemos como inker y como colorista pues simplemente no no tienes el problema porque el inker lo que hace es interpretar los volúmenes la luz y la sombra y el colorista lo que hace es interpretar el sentimiento y aplicarlo en una hoja son cosas muy diferentes pero tenemos que llegar a la escena y tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo solido por eso de verdad apelo a a tus sentimientos y si tú sabes que estás haciendo historia y sabes que de verdad estás copiando o hasta plagiando un personaje establecido sea famoso o no desiste por favor dale hacia atrás y crea el tuyo nuevo esto no te lo digo porque yo me crea superior a ti o mejor o más inteligente o que se más te lo digo porque son cosas que hemos aprendido todos a golpe yo he aprendido a golpe y quiero que aprendamos los unos de los otros para que en un futuro no muy lejano podamos cambiar las cosas que estaban en mi ser porque esto es de mi esposa esto no puedo cambiar por cosas de mi isla y de hispanoamérica adiós